A orillas del río Raúl, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no lo veía Y como traigo a pasar un ser Y no ves por qué las podía Allíaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de escena Y el otro en el augura garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Ay chiquito, se me pasa Tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di vida No digas que no me quieres Y como antes sí me querían Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida por ti Y mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabes que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Y con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Ay Laurita Lo hubieras matado Pero lo hubieras dejado vivo Mija